La labor del vehículo Aquí los sistemas que metemos por lo general son todos nuevos Por ejemplo, este compresor que conocemos comúnmente Los amigos de los carros antiguos como compresor de hamburguesa Cada que se amarra un sistema se tienen que cambiar varias piezas Piezas fundamentales, piezas que son, pues vaya el sistema del vehículo En este caso pues bueno, vamos a cambiar ya el condensador por uno de flujo paralelo Ya saben para qué, para que enfríe más rápido Todas las líneas, todas las conexiones, todo se quita, absolutamente todo para limpiar Se quita el filtro, más bien se reemplaza el filtro, se cambia válvula Pues para que tenga un mejor funcionamiento ¿Cómo sabemos cuando un sistema está deteriorado? Bueno, pues es sencillo Mira, por ejemplo es el compresor A la hora que checamos los compresores, las líneas, los sistemas El aceite que sale está un poco sucio, obstruido, con rebabas Sabemos que ese sistema ya no funciona Entonces lo que hacemos aquí Es reemplazar todo el sistema completo Este es un previo, este es un Un video express Nada más explicando, enfocando como Cómo trabajamos el vehículo Un ratito más ya que tengamos todo montado Porque ya compramos todo Ya que tengamos todo montado, seguimos el video El video Como te puedes dar cuenta, pues hay que desmontar todas las piezas En este caso pues también desmontamos el evaporador Para reemplazarlo Digo, aparte el vehículo lo amerita El vehículo está precioso, está hermoso Pues bueno, a seguirle Seguimos en lo de la limpieza Ya cuando quede trabajando Continuamos el video ¿Y qué tal? Pues ya estamos adentro del vehículo Ya culminado, ya trabajando Ya el coche ya quedó Ya quedó armado completamente Ya se sustituyeron las piezas que tienen que sustituirse Ya está su caja armada Su evaporador Nuevo, limpio Está trabajando el sistema ¿Quieren ver cómo quedó adentro? Bueno, adentro del cofre pues Este parece un compresor nuevo Todas las líneas prácticamente nuevas Mangueras Ya por el deterioro del vehículo Pues ya es un poco Un poco antiguo Entonces Las mangueras se fabricaron Está su filtro nuevo Sus líneas ya conectadas Ya instaladas Todo lo que tiene que ver con el clima Todo se Todo se quito de su lugar Se limpia internamente Su evaporador ya Ha instalado nuevo Su condensador Líneas Pues después Daria está trabajando Caliosísimo Está condensando mucho los tubos Y pues así es como se culminan Los sistemas Recuerda que estamos aquí en Guadalajara No contamos con sucursales Nuestro taller se llama Multiservicio Automotriz Frio Center Estamos para servirles Avenida Cruz del Sur Número 63 Cualquier cosa que tenga que ver Relacionada con el clima automotriz Mecánica automotriz Estamos para atender Instalaciones Adaptaciones Y demás Quédate en el siguiente video Y vas a ver como le montamos El sistema A esa tronquita A esa C10